Harta de que el gobierno me meta la mano en el bolsillo. Estoy harta de pagar. Tengo edad para jubilarme y no me puedo jubilar porque voy a cobrar 50.000 pesos. ¿Querés que te diga algo más? Quiero ser piquetera. Así voy a cobrar un sueldo como la gente. Y queda difícil, ¿no? De estar en edad... ¿De qué trabaja? Y decir, el horizonte ese que pensé toda la vida... Es negro, muy negro. No puedo disfrutar de mi familia. Perdí a mis padres por COVID. No puedo disfrutar de mi nieto y tengo que seguir peleándola todos los días. Eso es lo que me está dando este gobierno. Después decime si no hay que pensar en boletas únicas, fichas limpias y demás. Es una porquería. Esto es una anarquía total. ¿De qué trabaja usted, señora? Soy empleada administrativa y tengo 63 años. Lo que genera, ¿no? Este tipo de cosas. Situación de impotencia total. Porque no es la marcha solamente, ¿no? Es una desilusión, es una bronca, es una impotencia callarte la boca porque... ...